No vamos a la pausa, ¿por qué? Porque tenemos una comunicación directa con la señora Liliana Herrera, obviamente en un día tan importante de conmemoración, en este 8 de marzo. Tenemos que hablar con ella, que es una mujer que hace mucho trabajo social, muchísimo. Está en los barrios, siempre está atenta, da diferentes charlas. Y en los últimos días hemos estado con ella, porque brindó algunas charlas, sobre todo allí estuvo en Barrio Balaco, hablando y debatiendo sobre violencias. En este caso ella también es parte de la Secretaría de la Mujer del PJ. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida y muy buenos días a Liliana Herrera. Gracias por tomarse un ratito de tiempo para hablar con nosotros. Buen día. Buenos días a vos y a tus televidentes. Hola, ¿me escucha Liliana? Hola, sí, sí, sí. ¿Me escuchás bien? Bueno, Liliana, contanos un poquito, digo, este día tan importante, también, ¿qué significa para vos? Porque sos una de las mujeres que, bueno, que más, la verdad que las mujeres trabajamos mucho, trabajan mucho, sobre todo las mujeres de Salto, pero vos haces mucho trabajo social y desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por llamar y gracias por tenerme en cuenta, pero sí, hace muchísimo tiempo, esta vez, es la presentación de la Secretaría de la Mujer representando al PJ, en el cual siempre tenemos mucho trabajo, pero a su vez, más que nada, haciendo un poco de memoria y recordando a aquellas 129 mujeres que murieron justamente defendiendo los derechos, o sea que fueron las heroínas que dieron el puntapié inicial para que después la mujer siguiera el camino de seguir defendiendo y seguir consiguiendo objetivos, así que yo creo que eso no lo tenemos que olvidar nunca, si bien sabemos que los tiempos cambiaron, que las cosas hoy se tratan de otra manera, pero es tan bueno tener memoria justamente para saber cuál fue nuestra base y por qué estamos haciendo tal o cual cosa. Y respecto a lo que se va a hacer desde la Secretaría de la Mujer, es siempre este, a ver, con los estamentos correspondientes, respetando siempre y siendo respetadas sobre todas las cosas, y ganando espacios que siempre creo que los debimos tener, espacios en los cuales las mujeres podemos desarrollar tranquilamente lo que nosotros nos propongamos. Yo creo que si nosotros nos proponemos y en el conjunto trabajar articuladamente con el hombre, porque no nos olvidemos que es un trabajo en conjunto, tampoco supongamos que solamente solas podemos. Es un trabajo en conjunto siempre y cuando haya el respeto necesario en el medio. Exacto, exacto, Lina, estamos escuchando, sí, la verdad que esto es muy interesante lo que decís, porque de hablar, de trabajar en conjunto, ¿de qué se ocupa específicamente lo que es la Secretaría de la Mujer del PJ? Porque vemos que también existen las oficinas de políticas de género, el colectivo, bueno, esto, ¿cómo articulan? ¿Hay comunicación entre ustedes? No, mira, vos sabés que yo soy muy sincera para hablar. Con política de género sí tenemos una conexión, sí trabajamos articuladamente, no con el colectivo porque no se ha dado la oportunidad, pero sí trabajamos articuladamente con el municipio mediante políticas de la Secretaría de Políticas de Género, con desarrollo social que siempre también aporta y estamos en conjunto, y sobre todo las cosas yo creo que tanto es un privilegiado en algunos puntos, si bien faltan montones de cosas, podemos trabajar cuando los hemos de conciencia articulado con distintos estamentos y todos en el conjunto logran siempre objetivos que llegan a la comunidad. Exacto. Tenemos una fuerza como Estela Alonso, que es una mujer fuerte, que es muy equitativa a la hora de dar las órdenes y de poner las medidas correspondientes. Exacto. Liliana, con respecto a esto también, ¿ves avances con respecto a la parte política, digamos, sobre todo en nuestra ciudad? Siempre hablando de nuestra ciudad. Sí, sí, hay avances, hay avances. Vuelvo a reiterar, siempre digo lo mismo y por ahí soy recreativa. A veces a las mujeres no se nos da espacios en lugares jerárquicos, y yo siempre digo un poquito porque se le tiene miedo a la inteligencia de la mujer, pero los políticos tienen que saber que las mujeres estamos para apoyar, para aportar, y justamente está el dicho de que detrás de cada logro de un hombre está el apoyo de la mujer. Exacto. Bueno, la verdad que Liliana, nos alegra mucho poder compartir con vos un momento. Te hemos visto trabajar muchísimo, haciendo, como decía al principio en la presentación, un trabajo social enorme y fundamental, porque realmente trabajás con los chicos, con los grandes, con las mujeres, convocando también a los hombres para que se involucren en actividades y en ayudar a la comunidad. Así que este día, la verdad que tiene que ser un homenaje a vos también. Así que, bueno, muchísimas gracias por siempre estar muy pendiente y por darnos estos minutos de tu tiempo y conocerte un poquito más y saber de tu trabajo. Muchísimas gracias a ustedes por acordarse y por convocarme. Y a su vez, bueno, incentivar a las demás mujeres que no se queden, que pueden hacer un montón de acciones para poder salir adelante. Y que quizás todas juntas podamos lograr que en algún momento haya leyes que se pongan más fuertes y toda esta violencia institucional o violencia personal directa vaya mermando. Así es, que así sea. Lili, muchísimas, pero muchísimas gracias. Un beso enorme. Buenos días, gracias. Bueno, allí pasaba entonces en comunicación telefónica Liliana Herrera. Así que también tiene un papel fundamental en esta sociedad, en el municipio también. Trabaja mucho en la parte social, así que le agradecemos. Nosotros vamos a compartir un pequeño videíto con ustedes y luego vamos a una pequeñísima pausa y continuamos con más información.